Ok, dibujalo pues. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, ando aquí en la hamaca y dije, voy a traer la cámara para enseñarles a los amigos qué andamos haciendo. Yo ando con una alergia. Si siempre ando con el moco, está besando más. Pues aquí andamos coloreando. Puse Liam y de este lado. Katy. Es un ojo. Hoy el clima está mega bueno, así que pues andamos aquí afuera. No está ni caliente pero tampoco tan fresco. Ahí sigue la casita a medio terminar. Esas tablitas grises son su sí, mi amor, son su techo. Espero que más tarde vengan los muchachos a terminarla. Estas cositas es un kit de gises. Nos los mandó una suscriptora. Amiga, muchas gracias. No recuerdo bien su nombre. Josie me parece que se llama. No quiero estar equivocada. Pero aquí andan los niños con los gises que le mandaste bien felices. Sí, mi amor. Y oigan, el pasto cada vez agarra más. Gracias, gracias a Dios. Este, algunas partes que no agarró que se secó. Le voy a echar semillitas de las que eché anteriormente. Pero ya va agarrando mucho más. De este lado que es en la sombra, véan, se ve súper bonito. Aquí quedó un huequito porque es donde estaba la casita, las maderas. Así que después lo acomodo. Pero les decía, ajá. Amiga, muchas gracias. Miren, los pequeños están bien felices con estos gises. Jamás se me había ocurrido comprarle unos. No sé por qué, pero ellos felices. Ya los vi en Walmart que los venden. Amamos. Así que sí, mi amor. ¿Es una mano? Amamos. ¿Es una mano? Ya. Liam, de este lado anda dibujando un ice cream, un helado. Pero no lo muevas mucho para que quede bonito. Y pues nada, aquí andamos, amigos. Espero que sí. ¿Dos? Ok. Cate se andaba a comer una galleta, por eso tiene la boquita llena de chocolate. Miren qué bonitas. Ya reventó más esta. Y aún le falta reventar así de esta manera. Yo creo que después las voy a plantar en el suelo, pero mientras las voy a dejar aquí. Y bueno, la casita es así. De hecho, es un restaurante, les decía. Los muchachos están ocupados allá con Sergio trabajando, descargando. Me parece que hoy están descargando. Y pues yo creo que van a venir más tarde. Me encanta que de este lado tienen así como un pizarroncito. Esto es como la cocinita. No sé qué traigan más adentro. Creo que no, nada más es el techo. Y de este lado tiene su fregadero. Ahí lo que andaban utilizando los muchachos. Liam ya trajo una pizza. Y pues aquí está como mini banquita para comer. Para que de repente yo les haga así como un sándwich y se lo vengan a comer aquí. Y pues nada, espero, espero que quede bonita. Bueno, ya se está viendo bonita, la verdad. Les repito, esta la compré en Amazon. Y aún pienso pintarla porque vi varios reviews que dicen que con la lluvia y todo eso como que la madera comienza a apodrirse. Así que le vamos a poner una pintura así como de esta que es este impermeable. Pero quiero otro color. La verdad a mí no me gustó mucho ese color que compraron ellos, pero bueno. Tal vez compro un color así similar a este. azulito. Y pues ahí, ya les mostraré después. Pero ya quiero que esté terminada para mostrárselas. Y bueno, mis pequeños van a seguir aquí coloreando. Yo los dejo y más tarde los veo porque Liam tiene clase. Nuevamente al rato, ahí les platico un poquito más sobre eso. Sí, mi amor, guau. Mira, aquí dice Katy. Aquí dice Katy. Katy y aquí dice Liam. Oigan, amigos, el día de hoy los señores ya no pudieron venir y estoy viendo aquí las instrucciones hasta dónde se quedaron. Al parecer fue en esta, en la 46, que es el buzoncito. Este, pues voy a ver si puedo hacerlo yo, amigos. Sergio aún no llega. Es que hoy estuvieron súper ocupados. Por eso los señores no vinieron. Y pues, así es como se ve de aquí adentro de la casita. Pero ando buscando... Ahorita, mi amor, espérame. Ando buscando los tornillos M. Y no los encuentro. Lo que pasa es que como lo arrancaron aquí, no sé qué números son. A menos que sean estos. Yo creo... 36. ¿No es algún número? Ahorita voy a revesar bien las instrucciones. L. Ay, otra vez se cañaron mis macetas. Ay, qué... Ups. Este va aquí. Ahorita se lo pongo. Así que, pues, voy a seguir en esto, amigos. A ver qué tal. Ya, a ver si la termino. Ahorita se lo pongo. Ya llegó aquí mi ayudante No, pues quítala ¿Por qué? Los señores la pusieron un poquito mal ¿Puedes quitar esta? Ajá, esta No, en realidad es que es Los perros ahí, peleándose ¿Por qué es aquí arriba? ¿Son los mismos? Sí Es esta de aquí Nada más el de arriba Espérate Aquí de este lado, dame, yo lo hago esto Hace dentro Los dos de arriba nomás Por fin quedó la casita Aún faltan algunas cositas Algunos detalles Como este que lo habían puesto mal Tuvimos que acomodarlo No me di cuenta de esto Ahí está, ya Como movimos la casita un poquito más para allá Este Aquí tengo que ponerle esta cosa El buzón Pero pues ya Ya la mayoría ya está El hombre va cerrando los ojos Tres Mira, ya tiene cortinas ¿Ya viste? Sí, tengo que arreglar Hola ¿Está cerrado? Ok, disculpe Mañana vuelvo Le falta una sillita aquí Ajá, una sillita la compramos ¿Qué tal? Este acomodarlo, mira Te digo que este va para allá Baby Este va Ok Oye, aquí les faltó ponerle Creo un Mira Pero ya mañana A los dos Entonces, ¿cómo estás amarrado? O una más de estas Ajá Ponerle aquí esta cosita Porque este es el para que se la agarres Este es el grill Para hacer las hamburguesas ¿Para hamburguesas? O hacer un barbecue Amigos, nuevamente ando aquí en la casita Baja mi teléfono por acá Porque hubo unos pequeños errores Que tal vez cometieron los señores Entonces voy a arreglarlos Allá ya tenemos un montón de hambre Por eso le paramos Le dije a Sergio Yo mañana la arreglo Este Pues esta cosita Es que pusieron esto al revés Por eso está hasta aquí Entonces tengo que pasarlo de este lado Vean, se las muestro Por aquí adentro A ver Ahí está Ahí están las ventanitas De este lado Las cortinitas Bueno, ahorita todavía está Tiene algunas cosas Pero aquí tiene su fregadero El grill Tengo que atornillárselo también Liam trajo unas pizzas Estas son de él Y este Pues voy a seguir amigos No terminamos con esto en la casita Pero lo voy a hacer ahorita rápido Quiero terminarlo rápido Para meterme a limpiar allá adentro Y también quiero limpiar esta casita por dentro Y a dejárselas Ya bien Ya para que puedan jugar Aunque está un poquito Se encierra el calor A pesar de que es de madera Si se encierra el calor Y yo pensé que iba a ser más grande Así que los dejo Porque ando escuchando música Oigan Ando de este lado Queriendo trasplantar Estas dos flores A esta maceta No estoy segura Si poner solamente Una O las dos Juntas Porque siento que una Si se va a ver muy vacía Es este Más grande La La maceta Entonces ahorita voy a ver Qué tal Ya terminé con la casa De los pequeños No sé si les conté O les grabé una historia No recuerdo Perdón A veces como que Me confundo Pienso que ya les grabé Para los vlogs Pero se los grabé Para las historias Y pues ando utilizando Esta pala Porque la que me compré En el Dollar Tree Vean Yo presumiendo Es que me costó un dólar Y pues se me rompió Se le salió el palito Pero ya se lo medio puse Así que ahí Hay más o menos Estoy sacando provecho Al dólar Al dólar A más no poder Y pues Y pues nada Ando haciendo eso A ver si ahorita Les muestro Qué tal queda Porque la quiero poner De este lado Sí a ver qué tal Ya tiene muchos Este No sé cómo llamarle Muchos tallos Se llaman estos tallos Porque van a salir Las florecitas Están bien Bien bonitas Me encantó El color Y pues Vamos a ver Qué tal queda Vamos a ver Vamos a ver Ahora ando poniendo Este Las plantas sintéticas Estas las compré En Walmart Ay perdón En la cinta de mi cámara Ya la quito Ahí está Estas las compré En Walmart Por Cinco dólares Me parece Le acabo de arrancar Aquí esta cosita Compré tres Así que ya Me fui a llenar Con tierra De allá enfrente Este Estas macetas Les voy a enseñar Cómo quedó la otra Miren La puse aquí De este lado Debajo de esta Debajo de las escaleras Que por cierto Hasta allá Arriba Este Bueno En esa pared Más arribita Hay una salida De agua Y yo siempre Conectándolo A mi zinc A mi fregadero Y pues Ahí dejé esta planta Ahorita la voy a acomodar bien Este Nada más para ver Cómo se veía Y voy a poner la otra De aquí al lado Aquí en medio Y ahí se Creo que no sé si ven Ahí el hoyito Pues ahí Y siento que le da Como que Un Y voy a cubrir ese Ese Plástico negro Siento que le da Un poquito más de vida Ahí No se ve así Nada más Tan seco El día que termine bien Les voy a enseñar Les voy a hacer Como un pequeño tour De aquí Del patio El día de hoy Vamos a comer picaditas Eso ya vamos a comer ayer Pero ya no cociné Me sentí yo un poquito mal De la alergia Así que pues Eso vamos a comer hoy Ya las ando aquí preparando La masa ya la tenía preparada Desde ayer Y pues Manos a la hora Ya tengo mis manos Llenas de masa Y si ven así como que Cambia la luz Es porque un foco Está fundido Me siento en la discoteca Ha de estar haciendo falso Yo creo ¡Suscríbete! Ya hice unas pocas Y ya me están haciendo aquí las primeras Que son para Liam con pura crema También ya hice la salsa, tengo un reguero Cuando cocino picaditas tengo todo por todos lados Vean, así queda de sucio porque pellizcamos las tortillitas Por así decirlo, para que se hagan así como picaditas Como unas pequeñas cazuelitas, por así decirlo Y pues a esto le echamos crema, queso Creo que ya lo han visto en otros videos Para las chicas nuevas pues lo van a ver más adelante Como quedan las picaditas mexicanas Y pues nada más en eso andamos Ahorita voy a pasar la salsa aquí Ya están aquí cocinándose las primeras Que son de pura crema y queso Que son para los pequeños Bueno, para Liam, yo creo Porque Cate está dormida Y pues aquí voy a preparar las demás para nosotros Yo creo que unas 3 Yo me como hasta 5 No, me voy a comer 3 Ahora te voy a hacer más ahorita porque ya tenemos hambre Y ya, ya, ya quiero hacer amigos Así que aprovechito Las de nosotros van a ser igual Solamente que le vamos a agregar salsa Pero esta es perfecta comida para niños Porque tiene cremita y queso Y no le ponen tanto Pero están bien ricas A mí me gusta hacerlas así bien doraditas Y dejarlas aquí en el comal Hasta que el queso se les derrita Y sabe como, miren, aquí están viendo un poquito Y saben bien rico así Y ya, ya, ya